Muy buenas noches, desde el día de ayer ya se puede solicitar en la agencia tributaria la ayuda de 200 euros para personas con bajos ingresos y patrimonio. Los solicitantes tendrán hasta el próximo 31 de marzo para solicitar esta ayuda y el plazo para el pago por parte de la agencia es de tres meses a partir de entonces. La ayuda se concreta en un pago único de 200 euros para trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022 que el pasado año no superasen los 27.000 euros brutos de renta y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no rebasará los 75.000 euros. Los beneficiarios deben tener además residencia habitual en España en el 2022. El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente esta mañana la ley trans que permitirá cambiar de sexo sin informe médico a partir de los 16 años. Y la ICAPRO se ha convertido en el proyecto más grande financiado por la Unión Europea. Tiene como objetivo crear productos alimenticios proteicos prometedores para toda la población, facilitando de esta manera las dietas saludables y sostenibles de las personas. Y similar a lo que ya se ha hecho en las calles República Argentina o Fundición, es lo que se pretende hacer ahora en la calle San Antón, algo que parece no gustar para nada a los comerciantes y vecinos de esta zona. Hace falta una serie de aparcamientos pues para que el vecino pueda aparcar, el trabajador cuando viene a trabajar pueda aparcar de una forma que aún no sea más gravosa, creo que es un parque en los que hay por ejemplo en Gran Vía. Bueno pues veremos qué sucede en esta zona. Con la pandemia tuvieron que echar el cierre pero las ganas de vivir y de celebrar que tenemos todos han hecho que estén casi al 100% recuperados. En las vísperas del fin de semana de carnaval, el ocio nocturno reconoce que los negocios van bien y que más allá de abrir los jueves, viernes y sábado proliferan las fiestas privadas. Lo último, fiestas de cumpleaños de jóvenes que celebran la mayoría de edad, pero éstas no son las únicas. Ahora mismo yo creo que la gente celebra absolutamente todo. Celebra gente que hace 18 años, gente que hace 50 años, el otro día celebraron una jubilación y yo creo que nos falta únicamente celebrar ya divorcios. Llegamos al momento ahora de avanzar la información deportiva y por eso ya tengo conmigo aquí en el plató mi compañero Roberto. Adrián, ¿qué tal? Roberto, buenas noches. Muy buenas, Adrián. El Barça iba 2-2 creo, ¿eh? Sí, iba 2-2. Iba 2-2. Bueno, veremos a ver qué pasa en ese partido de Liga Europa, pero por desgracia la Unión Deportiva Logroñéz de momento no puede aspirar a esta competición europea, pero lo que está claro es que el conjunto blanco y rojo continúa en problemas y no solo clasificatorios. Los blanco y rojos con bajas sensibles en zona ofensiva esperan poder recuperar a tiempo tanto a Vinicius Tanque como a Ricardo Sute para el duelo ante el Murcia. La presencia del brasileño es mucho más probable que la del portugués que está prácticamente descartado. Como les avanzábamos, el Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva esta misma mañana la ley trans que permitirá cambiar de sexo sin informe médico a partir de la de los 16 años. La ley reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil a partir de los 16 años, eliminando por ejemplo la obligatoriedad de encontrarse en pleno proceso de hormonación o de haberse sometido a operaciones para modificar su aspecto físico. Una ley que a lo largo de los años ha causado numerosas discrepancias entre los socios de gobierno y también entre el colectivo feminista. No ha conseguido ni siquiera el respaldo del Partido Socialista en su conjunto. La ex vicepresidenta Carmen Calvo votó en contra de la ley trans en la primera ronda de votaciones en el Congreso y la senadora Susana Moll hizo lo mismo la semana pasada en el Senado. A pesar de ello, este jueves Irene Montero ha sacado adelante una de las leyes más importantes de la legislatura para su ministerio. Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto, son quienes son, punto, las mujeres trans son mujeres, punto, y el Estado a partir de hoy os lo reconoce, punto. Una norma cuyas consecuencias los grupos de la derecha equiparan a las del solo sí es sí. No estamos para experimentar con las personas. No solo no apoyaremos esta ley, sino que si Dios quiere la derogaremos muy pronto. Posturas radicalmente opuestas que encontramos también en la calle frente al Congreso de los Diputados. Festejaremos, brindaremos y no nos olvidaremos porque vamos a seguir luchando por todas aquellas cosas que no han salido en esta ley, como es el reconocimiento a la identidad de las personas no binarias. Los pechos de las niñas mutilados están mutilados, los penes de los niños mutilados están mutilados y eso no es reversible. Ante una ley que permitirá cambiar de sexo en el registro también a los menores de entre 14 y 16 años siempre que acudan junto a sus padres o tutores y a los de entre 12 y 14 bajo autorización judicial. Desde el día de ayer, es decir, el 15 de febrero, ya se puede solicitar en la agencia tributaria la ayuda de 200 euros para personas con bajos ingresos y patrimonio. Los solicitantes tendrán hasta el próximo 31 de marzo para solicitar esta ayuda y el plazo para el pago por parte de la agencia es de tres meses a partir de ese momento. La ayuda se concreta en un pago único de 200 euros para trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022 que el pasado año no superasen los 27.000 euros brutos de renta y cuyo patrimonio, descontando eso sí la vivienda habitual, no rebasará los 75.000 euros. Los beneficiarios deben tener además su residencia habitual en España en el año pasado. Y la huelga de letrados de justicia se ha trasladado en el día de hoy al Pleno del Parlamento de La Rioja. Dos preguntas de Partido Popular y Ciudadanos donde han pedido una valoración y una solución para el conflicto que se prolonga desde el pasado 24 de enero. Los letrados aseguran que la situación es de tal volumen que será necesario aprobar planes de contingencia para atajar los atascos provocados por esta huelga. Y es que en La Rioja se han suspendido a día de hoy 750 juicios. Los letrados de justicia han advertido a las puertas del Parlamento el coste que va a suponer para la comunidad este conflicto. Señalar que el conflicto ha cogido tal volumen que evidentemente va a suponer un coste para las comunidades autónomas puesto que va a haber que hacer planes de contingencia con funcionarios y demás para sacar el atasco que tenemos. Y lo que supone también para los ciudadanos. La suspensión ya de 1.500 actuaciones, dentro de ellas destacamos 750, además tenemos bloqueadas 15 millones de euros en las cuentas de depósitos y consignaciones y aproximadamente podemos calcular que entre un millón y medio y dos millones de euros podrían haber salido en estas casi cuatro semanas de huelga de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales riojanas. Ya dentro del edificio del Parlamento se ha acercado a hablar con ellos la presidenta del Gobierno de La Rioja. En el Pleno, tanto PP como Ciudadanos han pedido al Gobierno que ayude a desbloquear esta situación. Lo que están pidiendo los letrados son unas condiciones retributivas proporcionales a las responsabilidades que asumen. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el Gobierno? Implicarse, buscar una solución. Y usted, pensamos nosotros, señor Rubio, algo tendrá que decir y hacer para desbloquear este conflicto. El consejero Pablo Rubio ha pedido un esfuerzo de todos para llegar a un acuerdo. Pongo a los letrados y les solicito que estén a la altura de las circunstancias y también al Ministerio. No soy yo tampoco un árbitro por encima de nadie, pero creo que este conflicto merece que haya un esfuerzo por las distintas partes para que exista solución. Esta tarde hay una reunión con el Ministerio y los convocantes de la huelga aseguran tener la mano tendida para llegar a una solución. El Gobierno de La Rioja realizará en los próximos meses un estudio con el que busca mejorar la calidad de los menús de los comedores escolares. Así lo ha aprobado por unanimidad el Pleno del Parlamento en apoyo a una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida. Además, la Cámara ha rechazado una iniciativa del Grupo Popular para que se instara la destitución de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Igual ha rechazado una propuesta que los populares en la que pedían aplicar una bajada en el tramo autonómico del IRPF ya desde esta misma campaña y crear así una deducción por adquisición de la vivienda habitual. Seguimos en Clave Política y les hablamos ahora que Alberto Bretón y críticos del Partido Riojano han creado el nuevo partido por La Rioja. La nueva formación política que recoge a exmilitantes descontentos del Partido Popular y del Partido Riojano se presentará en sociedad el próximo miércoles en Logroño. El siguiente paso será un congreso para elegir candidatos. La intención, según publica en el día de hoy el Día de la Rioja, es concurrir a las próximas elecciones del 28 de mayo. Más de 80 empresas riojanas han conocido la situación actual de la llegada de los fondos europeos y también de las novedades para este año 2023. Una jornada organizada por la Federación de Empresas de la Rioja en colaboración con la COE. Según un informe de COE, el plan de recuperación está lejos de ser plenamente ejecutado. Los fondos europeos no están llegando a la economía real en la medida intensidad ni tampoco en la velocidad esperada, aunque sí se están dando pasos para agilizar los trámites entre las empresas y la administración. Está llegando un 43% de los fondos van a empresas privadas y estamos hablando de que sobre 22.000 millones han llegado unos 9.000 millones a la empresa privada. Debemos recordar que llevamos ejecutando fondos desde hace más de un año y que hace falta que esa velocidad se incremente. En segundo lugar, todavía necesitamos, o todo pymes y autónomos, más flexibilidad en el acercamiento y en la publicación de convocatorias. Hace falta que se reduzcan todavía más los plazos y hace falta que aquellas cuestiones que no dependen de imposiciones europeas sino que son simplemente de ámbito nacional se vean eliminadas. Y la ECAPROS se ha convertido en el proyecto más grande financiado por la Unión Europea. Este tiene como objetivo crear productos alimenticios proteicos que sean prometedores para toda la población facilitando de esta manera las dietas saludables y sostenibles de las personas. Cabe destacar además que estos productos buscan cohabitar con los tradicionales y podrán ser consumidos por personas vegetarianas y también por personas veganas. CETICCITA lidera el proyecto Laica Pro en materia de proteínas alternativas. Se trata del mayor proyecto financiado por la Unión Europea con 14 millones de euros. Durante el día de ayer y durante el día de hoy se está presentando en Bodegas Campo Viejo, aquí en La Rioja. Nosotros somos una de las comunidades que lidera esta clasificación en dicha materia. Somos pioneros y estamos a la cabeza en investigación en este aspecto en Europa. Además de la importante subvención de la Unión Europea, con este tipo de proyectos se consiguen otros beneficios. Colaboración entre distintos países, amplitud de conocimientos y sobre todo como hoy que han venido también empresas a conocer el proyecto de empresas del sector agroalimentario que están interesadas en incorporar estas tecnologías y estos nuevos productos en sus líneas de productos comercializables. El objetivo principal es que la mayor fuente de proteínas proceda de legumbres, frutos secos, cereales, productos fermentados e incluso insectos. Para ello la tecnología es imprescindible. ¿Qué estamos haciendo? Usar la tecnología que está aquí para ayudarnos para convertirlos en productos que hoy en día se adapten más a las necesidades del consumidor. Pese a ser una comunidad autónoma pequeña, La Rioja cuenta con un gran sector agroalimentario y desde este momento se localiza en Europa. Esto ha supuesto un gran avance. Es situar en el mundo de las alternativas proteicas que va a ser el futuro coexistiendo con las proteínas de origen animal, situar una región como La Rioja con empresas de La Rioja, con empresas de otras regiones españolas y con empresas de toda Europa. Los productos elaborados podrán ser consumidos por personas veganas y vegetarianas, pero lo que se busca es coexistir con los productos tradicionales. Hoy ha sido un día especial para el sector hostelero riojano porque nuestra escuela de cocina está de aniversario. 40 años de historia en Santo Domingo formando a los mejores profesionales. Vean. La escuela de hostelería de Santo Domingo está hoy de celebración. Son ya 40 años formando a todos aquellos que quieren dedicarse a este mundo, al mundo de la cocina, al mundo de la panadería, incluso al mundo de servir en mesa. Muy importante también. La escuela, si recordamos, comenzó siendo un pequeño aula y ahora ya forma más de 200 alumnos. Hoy, atención, porque estos aprendices celebran esta fecha tan especial cocinando junto al reconocido chef riojano Ignacio Echapresto. Seguro prepararán un menú a la altura de una escuela como esta, como la que tenemos aquí, en Santo Domingo. Los alumnos van a elaborar un menú que yo les he pasado con todo producto riojano, como no puede ser de otra forma, pues está muy bien. La verdad que es un motivo de satisfacción importante. La verdad que ha ido creciendo, creciendo y hasta ahora que en teoría nos hemos quedado pequeñitos. Y enseñar puede suponer una importante diferencia según en qué comunidades sea. Puede haber hasta una diferencia de casi 700 euros en el caso de los profesores técnicos de FP. De esta forma se refleja en el estudio realizado por el sector de educación de UGT, una diferencia salarial que sufren los profesores riojanos en relación a sus vecinos vascos. Para UGT resulta urgente equilibrar estas diferencias salariales entre territorios, puesto que un mismo desempeño profesional debe ir acompañado también de las mismas o similares retribuciones. Cobra al año unos 7.000 euros más el que trabaja en Ollón que el que trabaja en la Rioja. Los funcionarios del Estado, docentes, no universitarios, percibimos nuestro salario en dos tipos de conceptos. Uno que son los complementos básicos, que estos son iguales para todos, y luego tenemos otra serie de complementos que dependen de la legislación autonómica. Y ahí es donde se producen las diferencias sangrantes. Seguimos con más asuntos. El Ayuntamiento de Logroño ha dado el primer paso para reducir el ruido en el casco antiguo y en la zona de la ciudad. El consistorio propone declarar las dos áreas de ocio nocturno como zonas de protección acústica y también consensuar las medidas para atajar este problema. Esto es lo que les parece a los propietarios de los bares del centro. En principio está un poquito a ver cómo queda eso definido, pero claro que nos puede afectar y mucho. Si quieren hacer esa limitación de horarios y esa limitación de terrazas, nos afecta. Yo creo que tenemos que convivir todos y intentar llegar a un consenso en el que nosotros podamos trabajar y la gente que vive en esta zona esté a gusto. Y un sector que durante la pandemia tuvo que echar el cierre, pero las ganas de vivir y de celebrar que tenemos todos han hecho que estén casi al 100% recuperados. En las vísperas del fin de semana de carnaval, el ocio nocturno reconoce que los negocios van bien y que más allá de abrir los jueves, viernes y sábado, proliferan las fiestas privadas. Lo último, fiestas de cumpleaños de jóvenes que celebran la mayoría de edad, pero eso sí, estas no son las únicas fiestas. Con la pandemia, fueron los primeros en echar el cierre y los últimos en abrir. En la nueva normalidad han notado que todos tenemos muchas ganas de celebrar la vida. Bueno, no estamos recuperados al 100%, pero sí es verdad que la gente tiene muchas ganas de celebrar y tiene muchas ganas de salir. Los bares y discotecas riojanas abren jueves, viernes y sábado. Muchos tienen servicio de terraza y además alquilan sus locales para fiestas privadas. Y luego es verdad que en las horas donde no solemos trabajar, pues alquilamos el bar o viene la gente y celebra sus fiestas. Fiestas de todo tipo, pero sobre todo cumpleaños o jubilaciones. Ahora mismo yo creo que la gente celebra absolutamente todo. Celebra gente que hace 18 años, gente que hace 50 años, el otro día celebraron una jubilación y yo creo que nos falta únicamente celebrar ya divorcios. De hecho, las agendas para febrero y marzo ya están llenas. Sí, la verdad que febrero y marzo casi todos los fines de semana. Si no es una recena de una boda, es una recena de un cumpleaños. Y si no, ya te digo, es una jubilación o gente que hace 18 años y lo celebra. Sí, la verdad que es llenos. Tras la pandemia proliferan los cumpleaños de los jóvenes que cumplen 18 años. Esta gente hay que contar que gente de 20, 19 o 18 años pues lleva dos años cerrados, los más joviales de su vida, por decirlo de alguna manera, y es verdad que tienen más ganas que el resto. Y todo por un precio medio de 200 euros en adelante. Y te puedes gastar desde 200 euros hasta lo que quieras gastarte. Hay gente que pone un fotocall, hay gente que pone una mesa dulce, hay gente que el otro día vinieron un pequeño grupo de solistas a tocarle en el cumpleaños. Esto puede ser lo que te quieras gastar. Solo tenemos una vida y lo importante siempre es disfrutarla. Y en el capítulo de sucesos, un hombre y una mujer de 44 y 36 años respectivamente han sido detenidos por la Policía Nacional. Ahí lo están viendo en imágenes como presuntos autores de un robo en un hotel céntrico de Logroño. En el momento de ser detenida, a la mujer se le incautaron numerosos billetes falsos y sustancias estupefacientes, por lo que se le imputan los delitos de falsificación de moneda y también de tráfico de drogas. A los autores de los hechos, españoles los dos y vecinos de Navarra, les constan seis antecedentes policiales al hombre y 13 detenciones y 15 requisitorias judiciales cesadas a esta mujer. Y ante el incesante aumento de robos de patinetes eléctricos como el que ven, la Policía Nacional ha lanzado una campaña para evitar la sustracción de estos vehículos. Y es que la mayoría de los jóvenes marchan hasta sus centros educativos o también hasta el trabajo en este tipo de vehículos. Y por ello, el aumento de robos está siendo más que considerable. Desde la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, debido a la utilización masiva de estos vehículos de movilidad personal, hemos considerado pertinente la realización de una campaña en prevención de la sustracción de los mismos. Son objetos, son efectos que son muy fáciles de sustraer debido a que los mismos se aparcan normalmente en sitios, en la vía pública y además está siendo masiva la utilización por parte de la gente joven a la hora de trasladarse y desplazarse a sus lugares de trabajo, por ejemplo, o cuando acuden al centro escolar. Siempre intentar aparcar el patinete en un lugar interior, a poder ser, si los podemos meterlos en un sitio interior, pero en la situación en la que estamos hablando, por ejemplo, de los centros escolares, por lo suyo es adoptar unas medidas de seguridad, como por ejemplo, desde la utilización de alarmas en el propio patinete o GPS de localización, para que si se ha sustraído podamos mirar dónde se puede localizar, hasta normas básicas, como por ejemplo, apuntar siempre que se compra uno de ellos el número de serie. Y relacionado con esto, Logroño ya cuenta con nuevos comisarios jefes de la Policía Local. Se trata de Héctor Ruiz Alonso, miembro de la plantilla de la Policía Local de la capital, Riojana, desde hace ya 27 años. Ahí lo están viendo en imágenes, el hombre que se encuentra entre el alcalde y la confejala, y es que tanto él como su compañero Jesús Herce Medel superaron el proceso selectivo. Desde el ayuntamiento han querido destacar del ya comisario Héctor Ruiz la lealtad a las instituciones, a la ciudadanía y también su compromiso firme con la ciudad de Logroño. Y parecido a lo que se ha hecho ya en las calles República Argentina o Fundición, es lo que se pretende hacer ahora en la calle San Antón, algo que desde luego parece no gustar ni a comerciantes ni tampoco a vecinos de la zona. Algo similar a lo que ya se ha hecho en las calles República Argentina o Fundición, es lo que se quiere hacer ahora en la calle San Antón, una medida con la que los comerciantes de la zona no están nada de acuerdo. Hace falta una serie de aparcamientos para que el vecino pueda aparcar, el trabajador cuando viene a trabajar pueda aparcar de una forma que aún no sea más gravosa que lo que es un parking, los que hay por ejemplo en Gran Vía. En cuanto al comercio, está demostrado que cuanta más rotación haya de vehículos, más gente podrá acudir a las tiendas. Además, hablamos de un problema que no solo ataña a los logroñeses. La gente que viene de fuera de Logroño, que al fin y al cabo también el comercio se nutre de eso, no solo de los logroñeses. Desde el sector temen que la clientela pueda bajar con esta medida. Aquí trabajamos cinco, de los cuales dos vienen de entrena, tienen que venir en coche sí o sí. José nos ha comentado cuál es la situación de los comerciantes de República Argentina, donde ya se han comenzado las obras y donde la mayoría forman parte de su clientela. Están muy descontentos, no ya por la tardanza de las obras que se haya pasado, sino por el resultado que están teniendo ahora. En cuanto a la opinión de los vecinos de la zona, encontramos para todos los gustos. Para el comercio vas es mal, porque donde no puedes ir, no vas. La República Argentina está fatal. Ahí tienes que pisar la acera para poder pasar con el coche. Un poco más porque a veces el comercio, pero en cuanto a eso ahora, el cambio climático y todo eso, me parece muy bien que las ciudades vayan respirando más. Al final estos negocios así pequeños, en los que la gente viene a par casi un poco así en doble fila, que coge cosas rápidas, pues que al final se la van a cargar. Que los coches por algún sitio tienen que ir, ¿no? Porque una cerrada, la otra también, ¿qué va a pasar entonces aquí? Que si quitamos coches mejoraremos todos mucho. Como ven, una medida polémica que veremos finalmente cómo influye sobre los comercios y los vecinos de la calle San Antón. Y el Partido Popular de Logroño ha criticado que el presupuesto municipal para el 2023 no prevea la apertura de la nueva estación de autobuses, ya que las partidas son insuficientes. La concejala del Grupo Municipal Popular, Celia Sanz, ha asegurado además este jueves que la apertura de la nueva estación es prioritaria para la ciudad. El anteproyecto de presupuestos ha recalcado, recoge que 8.000 euros irán destinados a la electricidad, 18.000 euros para trabajos con otras empresas y 88.000 euros para cubrir los posibles daños por desprendimientos de la cubierta. Y la Universidad Popular de Logroño ha repartido esta tarde los tradicionales preñaos, además de su versión vegana, acompañados de vino, por supuesto, de rioja, frío o caliente. La Universidad Popular cumple cada año con esta antigua tradición, con las que comienzan oficialmente los carnavales. Y es que este jueves es el último día que estaba permitido comer carnes antes de esta cuaresma. Y en cuanto a la previsión del tiempo, para mañana viernes nos espera cielo poco nuboso despejado, no se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin cambios o el ligero ascenso. Contaremos también con heladas débiles que serán dispersas y con vientos del este o variables que, eso sí, serán flojos. Isabel Coiser rodará su próxima película en Naldá, Riva Frecha y también en Villalobar. La directora de cine empezará el próximo lunes la filmación en La Rioja de su nueva cinta Un Amor. Todavía no tenemos imágenes de este film, pero aprovechamos para recomendarles Nieva en Benidorm, otra película de la directora catalana en la que el amor también es protagonista. Con ella terminamos. Ahora les dejo con mi compañero Roberto Adrián y la información deportiva. Muy buenas noches. Daniel Reardon. ¿Qué sabes de Daniel? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Información Deportiva. Ya comenzamos hablando, como siempre y como hemos anunciado al comienzo del informativo, de la Unión Deportiva Logroñés, porque el conjunto blanco y rojo, donde las lesiones una vez más, vuelven a ser las protagonistas en una plantilla que está pasando por malos momentos. Preocupa sobre todo la zona ofensiva que durante la temporada ha tenido múltiples problemas y que a día de hoy sigue siendo un lastre para los blanco y rojos. Según ha podido confirmar la entidad riojana, Ricardo Sute sigue con su proceso de recuperación del golpe que sufrió hace dos semanas en su tobillo. Su presencia ante el Murcia es muy complicada. Por su parte, Vinicius Tanque, al igual que su compañero, no termina de recuperarse y continúa con diferentes molestias. En el caso del brasileño, la presencia en la convocatoria del domingo es mucho más probable. Y continuamos hablando en este caso de la Sociedad Deportiva Logroñés, porque el equipo de Raúl Llona también cuenta con bajas. En este caso, como decíamos, si en un lado de la ciudad las lesiones están mermando al equipo, en el otro lado tampoco se libran. La Sociedad Deportiva Logroñés, que no podrá contar ante la Nucía con Diego Esteban, que sigue sin recuperarse, tampoco podrá contar con Manny Rodríguez, el lateral zurdo, lesionado en tajonar, sigue siendo duda ante los alicantinos. En este caso, Raúl Llona deberá innovar la banda zurda, ya que la baja del dominicano se le suma a la ausencia de Jaime Paredes, sustituto natural, que será baja, como decimos, por acumulación de tarjetas amarillas. Y vamos a terminar, en este caso, hablando de pelotas, simplemente informando de que, bueno, el Parejas llega a su tramo final, quedan dos fechas y de momento las lesiones están condicionando muchísimo la liguilla. Como estamos viendo en imágenes, estos rivales, Peña y Marriz Currena, se la jugarán ante Escurvia y Martija. Estos últimos, de momento, son séptimos y en caso de perder un partido, quedarían eliminados. Y con esta información nos despedimos. Hasta el día de mañana, la información volverá aquí a esta casa, a las 7 de la Rioja de la Mano de Ester Bazo. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!